Le va a caer el volado La pistola va a caer aparte un segundo ¡Muyo! Mira, ¿dónde está la caída? Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jochi Jochi, mira Salud a tu tía Marta Hola tía Marta Hola tía Marta Tengo más manguitos Vamos a ir a tremar Ahí va Me cansando No, no, no No, no, no Día Día as ¡No!